...navidad, su carta se la han hecho llegar, Santa quiere corresponderles, pero solo uno tendrá el regalo más gordo en la final, Tigres América, en la comparativa extracancha. 20 años después de remozar la liga con torneos cortos, Tigres hará frente a su sexta final, mientras que para el América será la séptima. No menos importante, camino de reivindicar su centenario. De las cinco finales anteriores disputadas por los universitarios, Tigres ha salido avante en dos, al tiempo que las águilas han sorteado con decoro cuatro. En 2016, el equipo que dirige Ricardo Ferretti ha ocupado la quinta posición entre los clubes favoritos de los aficionados al fútbol en México, con el 4,7%, frente al 24,5% del universo de hinchas que prefiere al América, según consulta Mitowski. En una plantilla cuyo valor de mercado asciende a los 58,3 millones de dólares, situándola como la más cara del fútbol mexicano, sí o sí hay materia prima internacional. Tigres aporta hasta 11 jugadores a las selecciones absolutas de Francia, de México, de Colombia y de Argentina. América no se queda atrás. Ha llegado a prestar hasta 10 futbolistas a los representativos mayores de Ecuador, de Paraguay, de Estados Unidos y de México. Valorada en torno a los 40,3 millones de dólares, los azulcremas cuentan con el tercer plantel más preciado de la Liga MX y se dan el lujo de presumir al chino más cordobés de la Argentina como su carta más preciada en el mercado, Silvio Romero, cuya ficha rondaría los 4,1 millones de dólares, en comparación con los 7,3 millones que valdría la joya tras Atlántica André Pierre Rignan. El romperré de su campeón de Europa es el jugador más caro del trabuco norteño. Dos colmilludos entrenadores presidirán la finalística. Con casi 26 años ininterrumpidos gestionando vestuarios, el Tuca Ferretti ha sido campeón de Liga en cuatro ocasiones. Busca su quinto cetro nacional, mientras que Ricardo Lavolpe va en curso del segundo. Ha sido campeón solo en una oportunidad, desde el 93 y luego de casi 34 años conjurando estrategias, el bonaerense no coreografía hasta el momento más vueltas olímpicas. La suerte está echada. ¿Apostará de nuevo alguno su bigote? Miguel Ocaña y Daniel Chanona, Univisión Deportes.